Muy buenos días, tengan todos ustedes Hoy, lunes 21 de noviembre del presente año 2016 Muy buenos días, Loreta Buenos días, don David, buenos días, May Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? ¿Todos bien? Muy bien Ah, qué bueno Bien, pues iniciamos este día pues ojeando la noticia Y como ustedes saben, nosotros lo único que hacemos es trabajar y nada más El sagrado trabajo, aunque muchos pues hoy les haya tocado puente Y el periodismo, la comunicación y todo lo que se refiere a ello Pues tiene que seguir ¿Y qué traemos por allá en Milenio? Claro que sí, en Novedades Milenio Se enfrían salarios en la industria de Yucatán Llegada de factorías internacionales al Estado Fortalecerán al sector en 2017 Dice la Cana Sintra Las remuneraciones del Rambo se desaceleraron en el primer semestre del año Al tener un modesto crecimiento del 2.7 En contraste con los casi 10 puntos porcentuales que alcanzó en el mismo periodo del 2015 Dice el Inegi Y la milicia en las calles hasta que sea necesario Llama Peña a la unidad para defender los intereses de la nación Y una foto del desfile de la Revolución Mexicana Que fue aquí en la ciudad de Mérida Lo pueden ustedes observar Ahí está ¿Qué traes en La Verdad? Nos vamos con La Verdad de Yucatán Quitar trabas para invertir Proyectan mayor atractividad en los municipios Para detonar actividades económicas aquí en Yucatán También en el mundo la clausura del Papa Con el año de la misericordia En nuestra ciudad hay un colorido desfile Como ya lo mencionó Loretta De la Revolución que conmemora el 116 años de la gesta armada Y en la jornada maya También nos hace alusión al desfile con ponch revolucionario Hay posible llegada de migrantes Para la CEGEI que ya está preparada Hay margen para ampliar la matrícula Esto nos lo dice Víctor Caballero En Quintana Roo El Emporio Ecoturístico anuncia inversión De 1.700 millones de dólares Y en Caret México Un hotel con toda la diversión incluida Se aplicará uso eficiente de agua y electricidad Nos lo dice David Cahuaca En Campeche documentos del campechano Reconocidos por la UNESCO En la memoria del mundo El acervo de Román Piña Chan Trabajos del investigador ejemplo para toda la región Sostiene el rector de la Universidad Autónoma de Campeche El diario de Yucatán El periódico de la vida peninsular Trae en su primera palana internacional y nacional Inversiones en riesgo Se reduciría el crecimiento económico del país Entre 1.5 y 2% Advertencia del sector privado Y de la iglesia católica Mortal trenazo en la India Trabajan policías y voluntarios En rescate de cuerpos Casi 200 muertos En un trenazo allá en la India Nueva apuesta por la ciudad Varios retos para Méridas Por su plan de desarrollo Y el fervor revolucionario Estuvo presente el día de ayer En el desfile cívico-militar Deportivo Deportivo cívico y militar Que se dio el día de ayer Los Pumas dejan sin liguilla al Monterrey Los universitarios se quedan con el último boleto Y Lady Gaga sorprende Esto fue Hizo otra vez de las suyas Lady Gaga para su bien Sorprendió con su interpretación de Million Reason En la American Music Hour Rectitud Morena convoca a todos los mexicanos A construir un acuerdo nacional Para hacer de la honradez Una forma de vida Y de gobierno Y es hora de enfrentar Con firmeza y decisión El problema de México La corrupción Política Es preciso Afirma Andrés Manuel López Obrador Actuar con austeridad Y destinar Todo lo que se ahorre A financiar el desarrollo De este México Nuestro Y la redención Y el perdón Se cierra la puerta santa Del jubileo de la misericordia En la plaza de San Pedro Pero permanece siempre abierta La puerta del corazón Al corazón de Cristo Recuerda el Papa Francisco Y ahora vámonos a La contraportada Claro que sí Violento crimen En una colonia del norte La víctima vivía En Montes de Amé Y también una tragedia En Canacín Fallece electrocutado Un menor con discapacidad Que estaba solo en su casa Y corre la voz Sobre el pago de aguinaldos La prestación debe de ser entregada Antes del 20 de diciembre Y en la mira Otro exgobernador También por desfalco Detectan irregulares Por más de 4 mil millones De pesos en Durango El priista Jorge Herrera Caldera Dejó deuda pública Que superan los 15 mil millones Él y sus 30 de sus colaboradores Ya se ampararon Indignante Y un accidente Como ya dijo don David En la India Con más de 116 personas fallecidas ¿Qué tiene la contraportada De la verdad? Bueno nos comenta la verdad En su contraportada Que inspectores chantajistas Hay mafia de tolderos Y funcionarios Que les cobra derecho de piso A los tianguistas También el ejército Consolida su credibilidad Rigurosas evaluaciones A sus integrantes Y Kelly Jenner Consciente a tiga Nos vamos con La jornada maya Que nos trae Una fotografía De revueltas El escritor duranguense Desde su celda En Lecumberri Aquí está Bien Ok Derroche de marcialidad La local El diario de Yucatán Desfila 6 mil 344 personas Para conmemorar 106 años Del inicio De la revolución Brilla la escuela Secundaria Agustín Vadillo Cicero Y la normal En la tradicional parada Superarían las expectativas Las ventas En el buen fin Arriba A los 6 mil millones De pesos O hay Había dinero Mejor futuro estatal Esperanza Es lo que se palpa Entre los veracruzanos Con el cambio De administración Y el por esto Por esto Por esto Reconocimiento Durante el desfile Cívico Deportivo El pueblo Premia con aplausos La entrega De soldados Y policías Plena identificación Popular Por las aceras Del centro histórico Para ver pasar A los contingentes Y sus tablas Gimnásticas Y ayer estuvo ahí Con nuestro compañero Fernando Río Haciendo el relato De todos Y cada uno De los contingentes Así como De lo que Querían expresar Para Mayor conocimiento De las tablas Gimnásticas Y todo lo que Se estaba Viendo Realmente Fernando Es una autoridad En ese En ese aspecto Y año Con año Deleita Con su voz Y con su Conocimiento A todos los Ahí presentes Todos los congregados Frente a Palacio Palacio Municipal Todo el derrotero Del centro histórico Y esto se va radiando A través de una serie De bocinas Hasta el paseo De Montejo Donde arranca El desfile Y termina En la En la Plazoleta O sea En el barrio De San Juan Y esto Le hacemos el comentario Para reconocer Lo que Nuestro chaparrito Y gran amigo Fernando ¿Verdad? Este Loreta Esa voz que sale Aquí en De ultratumbran Pero Don Fer Es un Excelente Este Comunicador Excelente Maestro de ceremonias Portavoz Así es Y además Con unas Jaladas Que se Que se la saca De la manga Pero no sabemos Ni de dónde Es habilidad La verdad es que Se tiene que tener Mucha habilidad Para llevar Todo un evento Así tan grande Con tanto tiempo Y siempre mantener El El espíritu De enjundia Y se crece De enjundia De enjundia Se crece al castigo Porque no lo ves Que titubee Ni nada Hasta cuando comete Un error Le busca la vuelta Y O sea Ni se nota Nada más los que Estamos de este lado Bueno ya es mucha Mucha crema Mucha flor Mucha flor Mucha crema Tu saco Fer Eres un Saludos Bueno para eso Bueno y para otras cosas También No sé Pero me dicen por allá Que también eres Medio terrible En la local ¿Qué dicen? Claro que sí Se frenan los salarios En el sector industrial Recomiendan enfocarse En la capacitación Y en la productividad En el primer semestre Del dos mil quince Se registró un aumento De nueve punto ocho por ciento En las remuneraciones De los trabajadores Pero en ese mismo periodo Del dos mil dieciséis El incremento solamente Fue del dos Punto siete por ciento Y en la iniciativa privada Los salarios Mejor pagados Van de la mano De la productividad Y los compradores Se vuelcan a las calles En el tercer día Del buen fin De la entidad Y del estado Personas de estados Vecinos Recorrieron tiendas Participantes Para adquirir Sus artículos Mérida se confirma Como una capital Comercial Del sureste Del país Y los pronósticos Para mañana Son de bajas temperaturas Posible ciclón En el Caribe Y se va El frente frío Que se queda La masa de aire Que lo impulsó Hay un tiempo estable Ay, se va el frío Se va el frío Se va el frío Pero ¿sabes cuál es la bronca? No se se dieron cuenta Yo me voy pero Bien frío Que, ¿cómo se llama? Se acercó demasiado Ahorita en nuestras costas Yucatecas El mar Está realmente Comiéndolas Ya las casas De la marea Ya subió Le dicen chiquinique Yo creo que desde La super luna ¿Verdad? Se quedó Sí, la luna Se está reinando Nos vamos con La verdad de Yucatán En su interior Nos comentan Que desperdician visitantes La riqueza maya A pesar que en el estado Son 17 Las zonas arqueológicas Abiertas al público En lo que va del año 9 de 10 Personas Han optado por visitar Solo Chichen Itza Uxmal Eqbalán Y Sibisaltún Reveló el Instituto Nacional De Antropología E Historia También siguen los abusos Como ya lo habíamos comentado Con los tianguistas Denuncian vendedores Que la corrupción Y complicidad De autoridades Violenta sus derechos Y reconocen La gallardía De los contingentes Las escuelas estatal Agustín Vadillo Cicero Y Normal Superior Rodolfo Méndez de la Peña Resultaron ganadoras Del concurso De contingentes En las categorías De educación Secundaria Y media superior Respectivamente Durante este desfile Cívico-deportivo Por el 116 aniversario De la Revolución Social Mexicana Y en la Jornada Maya Nos dice que Nos comentan de nuevo Lo de la contingencia Deportiva Que hubo frente al Palacio Y los corrillos políticos En el Salón de la Historia Y ante un eventual Regreso de migrantes De Estados Unidos La CGEI Está lista Para ampliar Matrículas Se realizó una evaluación Sobre todo Al sur del estado Zona de mayor Expulsión ¿Qué tienes hoy En los deportes, Loreta? Claro que sí Los vaqueros Están imparables Con otra gran actuación El mariscal de campo Novato Doug Prescott El equipo de Dallas Sigue intratable De imponer De 27 a 17 A los cuervos De Baltimore En la NFL Y hoy no se pierda Precisamente el partido De la NFL En tierras mexicanas Los Raiders Contra Houston Los tejanos de Houston Es el regreso De la NFL Al estadio Azteca Después de 11 años Y en la liguilla En la América Chivas va a ser Lo más atractivo Y Pumas Cumple Venciendo 3 a 0 Al Puebla Y buscan a Messi El Manchester City Estará preparando Una oferta millonaria Para el astro argentino Se suman el Chelsea Y su mayor rival El United Y Murray Campeón del Máster Inglés En su tercera victoria Ante Djokovic En los últimos 16 partidos La ciudad Por esto Disciplina Valor Y compromiso Puntuales En los 106 En el 106 aniversario Del inicio De la revolución Social mexicana 80 contingentes Con 6 mil 344 elementos Estudiantes Deportistas De alto rendimiento Maestros Policías Y servidores públicos Honraron a la patria Abarrota Miles de comercios Y Eishmacuil También se vio Abarrotado El día de ayer Y creo que Hasta el día de hoy Decidido apoyo Del episcopado Norteamericano A hermanos Hispanos Señala El obispo De Denver Panorama Muy negro Se está presentando Para nuestros Inmigrantes Cierto Ya andan Con el Jesús En la boca Todas estas personas Puertas abiertas En la sección Internacional El Papa Francisco Cerró ayer La puerta santa De la basílica San Pedro Con lo que Formalmente Puso fin Al año santo De la misericordia Pedimos La gracia De nunca Cerrar Las puertas De la reconciliación De la reconciliación Y del perdón Y de saber Superar El mal Y las divergencias Dijo Dijo en su homilía Antes de amar A los creyentes A infundir esperanza Y dar una oportunidad A los demás Hizo un breve Balance Hizo un breve balance De todo el año Y aseguró que Aunque se cierra La puerta santa Permanece siempre Abierta De par En par Para todos Nosotros La verdadera puerta De la misericordia Que es el corazón De Cristo Así habla Nuestro Santo Papa Concluye Cumbre En la APEC Con la presencia De líderes De 21 países Que representan El 60% Del Producto Interno Bruto Mundial Encabezados Por Estados Unidos China Rusia Y Japón Se clasuraron Los trabajos De la cita Global Con la orientación De impulsar Un área De libre comercio En la imagen Obama y Putin Dialogan brevemente Sobre Ucrania Y Siria Allá es donde Andan metidas Las cosas Dos personas Muertas En un accidente Esto fue En Jalachó Un taxi Dos personas Resultaron muertas Cuando el taxi En el que viajaban Como pasajeros Se estrella En la parte posterior De un trailer El conductor Y una tercera Pasajera Resultaron heridos El accidente Ocurrió cerca De los límites Estatales Entre Yucatán Y Campeche Chocholá Exigen auditoría A la actual Comisaría Ejidal Comisaria Ejidal Claudia Cobb Durán Convocó a los ejidatarios Para exigir una auditoría A su antecesor Lo acusan De corrupción Siguen líos Ejidales En Junucmá Y en Buxox Confirman A 103 jóvenes Y en Canacín 5 lesionados 5 personas Resultaron lesionadas Al zafarse Una de las llantas Traseras De un camión Urbano Y en Valladolid Consideran Innecesario El recinto Perial Y así estamos Todos Ya Hoy ¿Qué tira es En Imagen? Imagen Pues la mejor En el pop Después de su más reciente Etapa de rehabilitación Selena Gómez Reapareció en la entrega De los American Music Awards Anoche en Los Ángeles La cantante Fue recompensada Como mejor artista De rock pop Femenina En la velada En la que la distinción De artista del año La recibió Otra intérprete De raíces hispanas Que es Ariana Grande Gran voz La verdad es que Ariana Grande Es espectacular Últimas notas ¿Cómo estamos? Claro que sí En riesgo El agroalimento Enviado a Estados Unidos Del total De las exportaciones Mexicanas 80% Son para ese país El aguacate El jitomate El algodón El arándano Y la calabacita Son los productos Que más se compran En el tercer trimestre Del 2016 Se reportaron Ventas históricas Al extranjero También la cerveza Fíjese Déjelos Y cerveza Hombre Y el PRI Y el PAN Respaldan Revisión del tratado De libre comercio Debe actualizarse México no tiene De que preocuparse Dice Manuel Cavazos ¿Qué tienes allá En la imagen Siempre? En Cultura El compositor Y director Yucateco Alejandro Basulto Estrena una obra En el aniversario Luctuoso De Shakespeare En tres ciudades Del país Guillermo Ochoa Es conductor Es conductor De televisión Dice Me bañé con agua fría A las 4.30 De la madrugada Logré indulgencia total Por mis pecados De este año Ah, qué caramba Bien, pues llegamos De la madrugada Bien, pues nos despedimos Como ya le hemos dicho Tenemos la madrugada Bien, pues muchas gracias, gracias Loreta, gracias May, a ustedes, gracias por la paciencia y seguimos en la brega. Hasta mañana. Gracias.